Y tienen una relación bastante formal. Yo creería que ya sale el anillo, ¿ah? Este año. ¿Ustedes qué dicen? Angel y Saga y J. Benz no solo festejaron la llegada del nuevo año. La parejita está de aniversario. Acaban de celebrar dos años juntos. La conductora de Ponte las Pilas le dedicó este mensaje a su amado. Felices dos años, amor. Gracias por darme paz y enseñarme a amar así de bonito por toda una vida juntos. La parejita ha sabido manejar su relación a pesar de ser mediáticos. Son tiempos difíciles para J. Tras su lesión en la rodilla. Angie se encargó de hacer estas fiestas especiales. Tenían otros planes para celebrar su segundo aniversario, pero deberá posponerse por un tiempo. María Pía Copelo y su familia celebraron la llegada del nuevo año en Miami. La conductora compartió detalles de su reunión a bordo de un yate. No faltaron las instantáneas junto a su esposo y sus tres hijos, Samuel, Vasco y Catalina. Las vacaciones empezaron y aprovecharon para visitar el Frost Science, que cuenta con un famoso acuario. Así vive sus días de relajo a la conductora antes de iniciar una nueva aventura por las pantallas de América Televisión. Yohana Sanmiguel disfruta de la vida en el mar. La conductora inició sus vacaciones en Panamá. El buceo llamado Yohana, siendo arrastrada por el digi, donde soy yo. Tremenda camarógrafo que me han buscado desde varios lugares del mundo, pero estoy haciendo acá una pequeña entrevista en Panamá. Compartió un divertido video narrado por su mami mientras practicaba esquí acuático. Mi mamá siempre tan cariñosa, narrando amablemente mi surfing, favor de mirar hasta el final del video para que se unan a las risas de mi procreadora. Posdata haters, la van a amar, es combatiente. Doña Silvia no puede contener la risa al ver a su hija cayendo de la tabla. Es un buceo con una cola realmente impresionante. Así se relaja la mamá Leona antes de iniciar la nueva temporada de Después Guerra. En el mar, la vida es más sabrosa y nuestra querida Rebeca Scrivens lo sabe bien. La conductora de América Espectáculos le dio la bienvenida a 2023 practicando bodyboard. Agárrate 2023, que esta tía llega más buena que el pan de las 5 de la mañana. Compartió unas fotos en bikini donde luce más regia que nunca. Su familia, por supuesto, la acompaña en estos días de relajo. Su engreído de cuatro patas tampoco podía faltar. Leo es el protagonista de esta sesión de fotos en el norte del país. Oigan, la Rebe pasando la bomba y una queda con tres termos de café. Rebe, me las vas a pagar. Y con el vestido arrugado. Un desastre hoy día. Pero bueno, la está pasando lindo. Rebe, un beso grande para ti. Veo que nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!